Buenos días, vayos, shalom. Ok, gracias, Ángel. Mira, efectivamente, con motivo del Año de la Fe, el Camino Neocatecumenal propuso al Santo Padre, en su momento, su Santidad Benedicto XVI, una gran misión de las mil plazas en Roma, fue la idea inicial. Y, digo, como un proyecto de hacer 100 plazas en Roma y en cualquier otro lugar donde se pudiese hacer esta gran misión. El Papa acogió con mucha alegría, en su momento, esta propuesta del camino para este tiempo de Pascua, y propuesta que ha retomado su Santidad Francisco, y que ha incluso dado su bendición el día de ayer, el día de ayer hemos empezado esta gran misión, y básicamente consiste en anunciar una palabra, una palabra que, proclamada de parte del Señor, con la potencia de Él, porque es una palabra con potencia, como dice San Pablo, que es el querigma, y que le explica perfectamente en sus cartas, es una palabra que tiene el poder de gestar la fe en las personas, es una palabra que al escucharla, suscita la fe. Es decir, que estamos nosotros proponiendo que aún una persona, cualquiera que sea, aún cuando esté fuera de la iglesia, aún cuando se haya ido de la iglesia, sea cual sea su situación, recibiendo esta palabra, puede suscitar la fe en esta persona. Entonces, esto es muy importante, porque hacemos presente la resurrección de Cristo, es decir, llevamos a las, la misión en que consiste, pues llevar la resurrección, los frutos de la resurrección de Cristo, a las personas, a sus sufrimientos, a sus pecados, a su situación de muerte, de sin sentido, gratis, ¿no? Tal como lo hemos recibido nosotros. Estos domingos tendremos, hay varios lugares públicos, públicos en la ciudad de Jalapa y en otros lugares del arquidiócesis, donde hay comunidades neocatecumenales dispuestas a hacer esta misión. Aquí en la ciudad de Jalapa tenemos varios puntos de misión. El primero, que depende de la catedral, es la Plaza Lerdo. Otro punto que depende de la catedral y que ha sido acogido por el párroco de la parroquia de San Rafael Guizar, el Padre Carlos Carmona, es en el territorio del fraccionamiento Lomas Verdes, donde se ha invitado a todas estas unidades habitacionales que forman este corredor de ahí hacia las trancas. Y hay otras misiones, por ejemplo, la de la parroquia del Calvario, que estarán en la plaza, bueno, que han empezado ya en la Plaza del Carbón, la parroquia de San Bruno, que han estado en los verdes, en el Parque de los Berros, las parroquias de San Pedro y Asunción, apoyadas con las comunidades de la catedral, en los lagos, y otros puntos, en otros lugares periféricos, como Rinconada, Actopan, Palmazola, etc. Bien, ¿en qué ha consistido? ¿en qué consistirá? Entonces, nosotros empezamos rezando en un espíritu de oración, en un espíritu de oración festiva, empezamos haciendo cantos, hacemos las vísperas, en este caso, es decir, el caso de nuestra misión concreta, que es en la Plaza Lerdo, empezamos a las seis de la tarde, por lo tanto, hacemos los salmos de las vísperas, e iniciamos una serie de catequesis, serán cinco catequesis, ayer hemos dado la primera, la catequesis de ayer está relacionada, o gira, en torno a una pregunta, que intenta aterrizar en la vida de las personas, pues, ¿cuál ha sido su experiencia religiosa? ¿cuál es su experiencia más genuinamente religiosa que ha tenido? Y el diálogo empieza preguntando, ¿quién es Dios para ti? O alguna otra pregunta similar, ¿crees en Dios? Etcétera, etcétera. Aquí te interrumpo. Sí, dime. Tú con casi treinta años de camino, ¿cómo contestarías esa pregunta? Y que has estallado el camino, ¿no? Que eres fruto del camino, ¿cómo la contestarías? Claro. Bueno, tendría que ajustarme a la catequesis, y poner mi vida adelante, y decirte que, nosotros lo que anunciamos es que la vida de las personas, que es una historia, está diseñada, creada, y llevada adelante por Dios. Por lo tanto, es una obra de santidad de Dios. La vida de cada persona, aun cuando esta persona no esté en la iglesia, aun cuando esta persona esté en pecado, bajo los vicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un diseño de Dios, diseño de amor. El problema es hacer llegar a la gente, esta noticia, que su vida, no es fruto de la casualidad, que su vida no es, eh, un azar, digamos, biológico en este, universo, energético, ¿no? Digamos así, como a lo mejor lo puede ver el mundo, el hombre contemporáneo. Lo que su vida, tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene un sentido. Yo, el Señor me ha llamado a mí a la iglesia, siendo adolescente, con las crisis, pues normales que tiene todo adolescente, respecto a mi familia, a mi identidad como persona, es decir, qué sentido tiene mi vida, para dónde voy, qué voy a hacer en esta vida, etcétera, eh, quejándome siempre, y sintiéndome víctima, de un gran desamor, dentro de mi familia, sintiéndome víctima, de mis padres, de todo el mundo, etcétera, etcétera, así es como el Señor me llama. A lo largo de todo este camino, eh, a través de la palabra, de la predicación, de esta palabra potente, que suscita la fe, que se llama el querigma, eh, el Señor me ha ido concediendo, gratis, y a pesar de mí, porque soy un tipo muy duro, por cierto, muy duro, es decir, en el sentido de que a mí no fácilmente me convences con algo, digámoslo así, ¿no? eh, eh, yo, hasta que terminé mis estudios, pues siempre, eh, un motivo de buscarle sentido a la vida era, pues eso, ser el número uno en la escuela, ¿no? estudiar mucho, saber, etcétera, etcétera. Entonces, en todas estas cosas, el Señor a mí me ha saltado, me ha sorprendido, porque se ha valido de los sufrimientos de mi vida. Yo he llegado al camino con un gran sufrimiento, con la posibilidad de que el matrimonio de mis padres se separaba, con un deseo en el corazón de quitarme la vida, y pues viendo la vida gris, negra, digamos así, un poco sin sentido, sin para dónde ir. Y me encuentro con una noticia, con esta palabra, entonces quisiera un poquito más hablar o ahondar sobre este querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es anunciar un hecho presente, que, dicho así, de parte del Señor, se actualiza en quien lo escucha y en quien lo recibe. Por eso es que muchas veces, el Evangelio dice que está, dice Jesucristo en el Evangelio, te agradezco Padre Santo que esto lo has revelado a los pobres. Porque uno puede ser, a lo mejor muy rico en el sentido de tener mucho dinero, pero tenemos hermanos en la comunidad así, y que han sido pobres. ¿Por qué? Porque su sufrimiento, la cruz de su vida, les ha llevado a una situación en donde les ha permitido escuchar esta buena noticia, acoger esta buena noticia, esta propuesta, este hecho que se realiza, y que salva, que regenera, que rescata a los hombres, rescata a las personas. Y así puedes tener mucho dinero, o muchos estudios, o ser muy rico en lo que quieras, me explico. Y sin embargo, el Señor nos lleva, crea con nosotros una historia, que suscita nuestra gran pobreza, nuestra gran pobreza de tener vida, de tener una vida consentida, una vida plena, no hay una gran pobreza en eso. Al contrario, nos encuentran en muertes muy profundas. Ha sido mi experiencia, ha sido la experiencia, pues de muchos de mis hermanos en la comunidad. De esta manera, en esta circunstancia, en este sentido, en esta situación, yo he recibido de la iglesia, de parte de personas concretas, este anuncio, este querigma, ¿qué me han dicho a mí? Mira, a mí me han dicho, Dios te ama, Dios te quiere a ti. ¿Qué es urgente en esta sociedad del siglo XXI? Escuchar esto. Tenemos una sociedad que está perdiendo valores. Ya el Papa Benedicto XVI hablaba, cuando tomó los primeros dos o tres años, ¿no?, de su pontificado, él estaba muy preocupado por este relativismo moral que vivimos, que en sí mismo, bueno, pues es un estilo de la sociedad, pero detrás tiene ciertos motores, que ya el Papa Juan Pablo II había definido, como la cultura de la muerte. Es decir, el hombre, al perder el sentido de Dios en su vida, al perder, digamos, el contacto de Dios en su vida, y al no tener sentido su vida, pues busca desaforadamente el sentido de la vida. ¿Cuál sería el sentido? Pues el hedonismo, digamos, el darse placer, el gratificarse en todo, el buscar riqueza fácilmente, aun por medios ilícitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta generación está encontrando experiencias de muerte, muy profunda, por haber perdido esta brújula, digamos, esta orientación hacia Dios, y vive pues metida en sus pecados, y el pecado mata, el pecado destruye. Eso desde fuera, el pecado podría padecer algo bueno, que tenemos prohibido hacer, pero cuando pecas, cuando verdaderamente tú, lo digo por mi experiencia personal, yo en mi interior, verdaderamente he matado a mi familia, porque pensaba que no me querían, entonces yo decía, no merecen mi amor, entonces eres despreciado, despreciado terriblemente, les he hecho violencia, tantas cosas, porque yo tenía la certeza interior, de que no me querían, de que no valiera la pena nada. Esta noticia, este querigma, decía, recibido, te denuncia, fíjate, te denuncia, ¿por qué? Porque te descubre que a lo mejor tú nunca has amado, como Dios, te ama a ti, sin escandalizarse de ti, sin espantarse de ti, sin, no sé, tal cual eres tú, como me lo han dicho, los catequistas. Bueno Daniel, yo creo que esta experiencia, que estamos viviendo, de, de la gran misión, nos faltan cuatro domingos, hasta el cinco de mayo, así es, ¿qué esperamos, qué esperas? Yo bien, mira, ¿qué espero? Desde antes de haberlo empezarla, yo lo que espero, es que el Señor aparezca, porque, digamos, nada tendría sentido, si el Señor no aparece, es decir, si no envía de su espíritu, y aparece, ¿cómo? Con cosas muy concretas, por ejemplo, para el día de ayer, en la catequesis del día de ayer, en este diálogo, que se da con los hermanos, con las personas que se acercan, etcétera, pues que la gente puede poner su vida, efectivamente, y poniendo su vida, apareciendo como la verdad, que hay en su vida, pues la palabra tiene potencia, adquiere una potencia, porque entonces, aterriza en la verdad, en la vida de las personas, y esto, pues, suscita alegría, ayer verdaderamente, fue un ambiente, de fiesta, si así, lo vimos también, mis hermanos en Actopan, ¿no? Yo veía a los policías, que estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero observando la catequesis, viendo a los ancianos bailar, a los niños también bailar, y decíamos, a lo mejor, alguna semilla, a esos hombres, que tienen un trabajo difícil, alguna semilla puede terminar, pues ya para terminar, este, aquí están los espacios abiertos, en Rayo Chalón, para, seguir anunciando esta, este gran proyecto de, de Kiko, de su santidad, y, la necesidad de la predicación, es lo que nos surge, en esta sociedad del siglo XXI, Daniel, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, gracias, aquí estamos, para servirles, ¿no?